Hola, soy Marcos García de la compañía de danza y música Pájaro de Nube. Les voy a presentar una pieza hoy que se llama Las Monas de la obra Memorias del Viento. Una pieza sencilla, lúdica, lúdica por la siguiente razón. Está hecha para, escrita para piano y instrumentos musicales, pero más bien los sonidos, instrumentos musicales como juguetes, los sonidos de los juguetes de una caja de juguetes que tenía Sebastián en su recámara, mi hijo. ¿Qué fui rescatando? Pues juguetes que tuvieron un sonido interesante que después la podamos armar para hacer una pista rítmica, como por ejemplo una cuerda de una caja musical, el weasel, una matraca, una ocarina, cascabel, un gallo, como este, una cámara de juguete, el obturador, un tamborín, y por supuesto, algo más orgánico, trompetillas. Otra. Ándale, es buena bien esa. Otra. Muy mejor. Otra. Otra. Ándale. Bueno, esas tenemos. Ok. Algunos peluches como ese, un tambor gallego, ese, un látigo, una rama, y una chaira, un cuchillo. Todo esto para qué? Para generar un patrón rítmico para la pieza esta de las monas. El patrón rítmico lo hacía un secuenciador, sonido por sonido, le voy dando su, su, su lugar en el tiempo y se hace como un loop. Este es un patrón rítmico que hice con los sonidos de los juguetes de Sebastián y sus trompetillas. Ok. Esa es la base rítmica. para tocar encima la, el piano con la melodía, que es una melodía juguetona, divertida, que a los niños les gusta bailar con la pieza y es una melodía que se pueden llevar a su casa. Entonces va así. Ok. Estar hace rítmicos para tocar su casa dulce. Estar hace rítmicos de los niños les gustó y si nos gustó limité a la audidas y versor correcto de los padres mas un para que el espela se mito pues o puedes el rappers se ¡Gracias! ¡Gracias! Las monas de la obra Memores del Viento de la compañía Pajos de Nube Yo soy Marcos García Gracias por acompañarnos Hasta la próxima